El canal informativo de la familia Evertoniana, estamos con el gran José Rojas Excalera de nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar José primero que nada, bienvenido a Viña del Mar La familia Uricero te da la bienvenida ¿Qué sientes de estar vistiendo la Uricero en este año 2010? Contento, creo que es un gran desafío Más encima acá en primera Vengo de un equipo de segundo Así que a tratar de hacer las cosas bien acá en Everton Y a la mejora de ti Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria Bueno, yo me nací en Calera Una subida, subí 17 en Calera Y después a los 18 ya estaba en el plantel Creo que fue bastante tiempo Llevar tus partidos en segunda Y ahora acá José, cuéntanos, ¿cómo se dio tu paso desde Calera a Everton? ¿Fue un llamado al profe Costa? Claro, fue más o menos Lo que pasa es que yo tengo un representante Entonces, por intermedio de él, de Pedro Jaque Estuvo acá para hace un tiempo, jugó acá Por intermedio de él, inició las conversaciones Y llegué a llegar acá José, hay mucha gente que te ubica Y también otra gente que es poco menos informada Cuéntanos un poquito sobre tus características de juego Bueno, soy un jugador bastante rápido Creo que tengo un buen jugador aéreo Y una técnica muy buena José, ¿túas expectativas para este año 2010? Mi expectativa acá son Lo que todo jugador quiere es subir Que sea... Perdón Como estoy en segunda Subirte bien, subirte bien Como estoy en segunda Como estamos en segunda en Calera Uno siempre quiere subir Pero acá es salir campeón Así que ese es el objetivo Oye, José, envíale un mensaje a toda la gente Que tiene puesta toda la esperanza Para que este año 2010 No sé qué, muestros balazos Y vamos a dar nuevamente la pelea por el campeonato Bueno, que venga la gente a apoyar Y creo que se está armando un buen plantel Y vamos a lograr grandes cosas ¿Qué te parece el grupo de jugadores Encabezado por ahí, por el palito de costa? Es mi primer día de entrenamiento Creo que no conozco mucho a los jugadores O sea, los conozco por el nombre Pero ahora estoy conociendo bastante bien a los compañeros Y tratar de hacer un buen año De vos, José, muchas gracias Bueno, chau